¡Hola a todos! Yo soy Sabe y hoy estamos en WWE 2K16 para hacer un combate soñado entre Ryback y Golbert. Bueno, este combate se debe a que se lo comparan muchísimo y todos, pero todos dicen que Golbert es la Superstar clonada... No, quiero decir que todos dicen que Ryback es la Superstar clonada de Golbert. Y la verdad que la WWE quiso hacer un poco eso. Y sí, es así, así que vamos a hacer el combate. Y todos dicen que Golbert no sirve nada, pero para mí sí es buen luchador, así que yo voy a usarlo a Ryback para intentar vencer a Golbert. Ahí está, The Big Guy, Ryback. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Que la verdad que Ryback cuando debutó, yo me acuerdo que veía y me mataba de risa viendo que era el primer programa de NXT, el primer año. Y debutó como vaquero. Y yo me meaba de las risas. ¿Cómo lo van a hacer debutar? Tremenda bestia como vaquero. No entiendo eso. Pero bueno, ahora sí. El WWE poco a poco lo supo mejorar y ahora tuvo un buen año. La verdad que ganó el Intercontinental Championship. El campeonato intercontinental que me quiero venir a hacer el gringo acá. Bueno. Acá viene Golbert. Ahí está entrando. A ver cómo está creada la entrada porque ni me fijé. Ah, bueno, bueno. Digamos que tiene el estilo. ¡Ven, ven! Está muy bien creado, la verdad. ¿Cómo vibra el joystick? Está muy bien creado. Sí. Juego lo que va a hacer este combate. Y yo estaba viendo que Golbert 5 Superstar no malo. Yo todavía era chico, no veía la lucha. Me puse a investigar en Internet y vi que 5 Superstar no malo vencieron en toda su carrera. O sea que era buenísimo. Y me puse a ver el video y sí, era una bestia. Era imparable. Who next? Vamos, vamos que ahora se viene un combatazo. Y ahora podría apretar X intermedia a pelear yo, pero no, no, no. Quiero empezar desde serio y quiero empezar bien con la pelea. Sí, muy bien creado, la verdad. Ah, y ahora Golbert decía que capaz que volvió a la lucha, pero es muy difícil. Ya tiene 48 años por cumplir 49 dentro de nada. Lo puse por campeonato mundial pesado. Bueno, o sea que ya está cerca de los 49 años y ya es muy difícil que siga luchando. Así que está, estaba, ¿cómo es? Estaba, en su profesión era actor ahora. Así que no sé. Pero si llegase a volver a la WWE, sería un combatazo entre estos dos. Ahí está, empieza el combate. Ah, bueno, si empieza golpeando así Golbert. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, a ver quién tiene más fuerza. Vamos. Ay, ay, ay. No, no, no. 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 Fuck. No. Vamos, vamos. A ver si reverso uno. No, es que me va a costar vencerlo, pero bueno. Vamos a hacer lo posible. Bien, rodillazo. Otro rodillazo. Vamos, vamos, ahora sí. Bien, lo derribamos. Vamos. The big guy. La fuerza que tiene. Vamos, vamos, vamos. No. Lo malo es que Ryback solo tiene tres movimientos para reversar. Ah, buena. Ve, ahora solo me queda uno. Vamos, vamos. A ver qué hace. Bien, en la espalda, bien. Vamos. Va a ser un combate lento, pero muy, muy emocionante este. Nos vamos afuera, no. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora me quedé sin movimientos para reversar. Mmm, qué macada. Combatazo será este. Y por ahora está dominando y está dominando mal el gol. Vamos. No puedo perder. Tengo que ganar para defender. Ya hice su movimiento personal. Sí. No, creo que hay el conteo. Sí, va a ser conteo. Es que, no, es que es imposible que me hagan. Vamos, bien. Vamos, 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 Ryback. Vamos. No. A ver si logro reversar el spear. Va, no sé si lo va a hacer todavía. Pero no quiero humillar a que lo humillen al Ryback. Vamos, Ryback. Por favor, ganemos este combate. Vamos. Reversar Ryback. Vamos. Ahora sí, es mi momento, dice Ryback. Ahí está. Bien. A ver el conteo. A uno solamente llegó. Quiero cuidarle a esta mina también. Vamos, que nos falta poco para llegar al movimiento personal. Tengo poca estamina. Se para. Dale, golpea. Bien. Bien, bien. Ahora sí. Ahora sí. Escucha al público. Beep, beep, more. Beep, beep, more. Es que hasta yo me emociono. Vamos, vamos, Ryback. Vamos, golpe en la espalda. Ahora sí es el momento de Ryback. Pero es que si hago el remate ahora, con la estamina que tengo, se va a terminar esta barra. Vamos, vamos. Ahora sí. Ahora sí se viene el remate de Ryback. Bien. Vamos. Dale, dale, dale. A ver el conteo. A ver si sentenciamos el combate. One, uno, dos. No sé qué digo contando en inglés. No sé nada en inglés y me quiero venir a ser el que sabe contar. Oh, 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 oh. Reverso. No, no. No, no, reverse. ¿En serio? Uh. Es que quiero que se me cargue una barra más. Pero bueno, voy a tener que reversar porque si no... No, es que voy a tener que reversar. Menos mal, menos mal. Reverse. Vamos, Ryback. Bien. A ver, ¿quién es más bestia acá? A ver si Ryback se suma al grupo de esas cinco superstars que lo vencieron. Vamos. Otro conteo. Dale, referee. Uno. Dos. Vamos, vamos. No hay que dejarlo. No hay que dejarlo pelear. Ay, le recuerdo que estoy jugando en leyenda, así que... No sé si le podré ganar, pero bueno. Vamos, vamos. Oh, fuck. No. Vamos. Vamos. No tengo que dejar que me haga el remate. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien. No, 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 no. No. Menos mal que me hice el movimiento personal porque me lo iba a reversar seguro. A ver. Ahora tengo que reversar yo. No. Me tira afuera. Sí. Se va el combate abajo del ring. ¿Qué? Está loco, gol. Está loco. Está loco. Está llevando a la nube este combate. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, le fallé. Y me va a llevar, ¿no? Me lleva contra la mesa. Ah, bueno. Ah, no, no, no. ¿Qué hace? Bueno. Pasa a veces que la Superstar tiene... Sí, buguea el juego y bueno. Ya llegamos a cinco en el conteo. Vamos, vamos, adelante. Vamos. Fuck. Me puse mal. Me subí mal. Reversar por lo que más quieras. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Es movimiento... ¿Es remate o no? No, no, no era remate. No era remate. Vamos, vamos. Seguimos, seguimos. No. Ahora sí es un remate. Por Dios. No, no quiero perder así. No quiero perder así. Por favor, que lo pueda. No. No se levanta más. No. ¿Por qué? Perdió el rival. Bueno. Estuvo bueno el combate, ¿no? Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo muy bueno el combate. Vamos. ¿Qué era acá? No sé. Es que... Estas repeticiones te muestran cualquier cosa. Me demostraron los remates o algo importante. No, cualquier cosa te muestro. Ahí está cuando sentenciamos el combate. No. No quería perder así. No, es que también... Me puso a ver la valoración que le pusieron. Me pusieron 100 de valoración a... Ahí está. Bueno. Decepcionado. Ganó Goldberg. Pero bueno. Yo a Rayback lo que sigue bancando siempre. Y si quieren y si me comentan, les haré la revancha. Igual, yo seguro que me comenten. No, no. Yo igual les haré la revancha y la subiré. Y esta vez seguro que gana Rayback porque vamos a ir con todas. Bueno. Es que la verdad es una bestia este Goldberg. Así que esperando que si regresa. Que es poco probable. Él mismo lo dijo. Que le gustaría retirarse en la lucha. Pero bueno. Está un poco viejo de este combate. Un buen combate entre estas dos bestias. Bueno. Hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y que se hayan mantenido entretenidos. Y que les esté gustando esta serie de combates soñados. Así que les voy a pedir que me dejen en los comentarios. Recomendaciones de otros combates para jugar. El siguiente lo tengo pensado hacer un Seth Rollins contra Jeff Hardy. Que vi que lo piden mucho. Así que espero que les haya gustado mucho. Que les den me gusta. Lo compartan con sus amigos que les guste el wrestling. Y se suscriban a mi canal para estar al tanto de mis novedades. Ahora sí. Les voy a mandar un saludo a todos. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!